Estaba La Paz, Potosí, Oruro, Choquisaca, Pando, Cuchabamba, Tarija y La Paz. Solo faltaba, y Pando también estaba, solo faltaba Santa Cruz. De esa manera se toma de vuelta, se continúa el Congreso, y llegamos a donar el punto de elección y posición del nuevo Ejecutivo de la Conferencia Sindical de la Paz, Cancilla de Obrillo. Se lo llama por, nosotros llamamos por la nación Quechua, nación Aymara, nación Guaraní. Y también se lo llama como región. Región Quechua, región Aymara, región Oriente. En otros casos se llama de esa manera. Como Mesa Presidio, a la cabeza del presidente de Presidio, que era de La Paz, estaba ahí, ustedes pueden ver en las primeras comunicaciones, se lo llama consensuadamente de cada región. Y así lo trae de cada región, tanto de Aymara, tanto de Quechua y Oriente. Y luego, según lo que nos mandan, lo que es el Estatuto Orgánico de Conferencia, se procede a una elección democrática. En esa elección democrática, ¿quién fue el ganador? El compañero Lucio Quispe, el nuevo Ejecutivo Nacional de Conferencia Sindical Única de Trabajadores de Cancilla de Obrillo. Y los demás que han comentado departamentos, los miembros, y posicionan a nuestro presidente de Mesa Presidio de La Paz. Eso es legal. Eso es legal lo que hemos hecho, el trabajo con Mesa Presidio, que nos ha encomendado, que nos ha jodimentado, y es lo que hemos cumplido ante la población, sociedad de los nueve departamentos.